Recordamos que el próximo domingo 19 de septiembre, ponga mucha atención, va a haber un simulacro nacional a las 11.30 de la mañana, va a escuchar una alerta sísmica, no se asuste, este normalmente lo que dice es, esto es un simulacro, así que lo escuchará, pero a veces por los nervios ya no alcanzamos a detectar esa pequeña oración que aclara que es un simulacro en vez de ser un sismo, así que ahí escuchar en el audio, esto es un simulacro. El ejercicio va a tener una hipótesis de un supuesto sismo magnitud 7.2, localizado en el centro de México, a 35 kilómetros al este de Acatlán, en Osorio, Puebla, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los mexicanos a sumarse desde sus casas. También invitar a toda la gente porque se va a llevar a cabo un simulacro para protegernos ante sismos, esto va a ser el domingo en nuestras casas. Vamos en este momento ya para platicar un poco más del simulacro, a platicar ahora, perdónenme por la repetición, con Miriam Urzúa, la secretaria de Protección Civil Capitalina. Hoy es importante, Miriam, que nos ayude a entender cómo se va a vivir este simulacro, ya habíamos realizado uno, un macro simulacro, es decir, estos simulacros de sismo a nivel nacional. ¿Cómo se vivió en aquella ocasión y qué va a cambiar o qué se va a quedar igual para este domingo? Bueno, primero, muchísimas gracias por difundir justamente este simulacro nacional que se va a llevar a cabo el domingo 19 de septiembre, 11.30 de la mañana. Tal cual tú decías, a las 11.30 se va a activar el sonido habitual de la alerta cívica y esta alerta que digo se va a activar a través de los altavoces que opera el C5 en la Ciudad de México. Tenemos en este momento 12.826 altavoces que digo que esperamos que funcionen en su totalidad. En el último sismo real que tuvimos hace una semana y fracción atrás, pues te quiero decir que el 98.7% de los altavoces funcionaron. Por lo tanto, estamos tratando, te digo, y el C5 especialmente, que es el responsable de ello, está viendo que la mayoría de los altavoces funcionan. Si no es así, si no funcionan o el volumen es muy bajo, le rogamos que llamen al 911 para hacer el reclamo correspondiente y poder seguir, te digo, atendiendo cualquier difusión que haya en ello. Estamos pidiendo que todos y todas activemos los protocolos de protección civil en nuestros hogares, porque muchos van a estar en sus hogares, en sus viviendas, pero también hay muchos que van a estar en plazas comerciales o en restaurantes desayunando o en parques o en jardines. Este protocolo significa que no nos olvidemos que si estamos en un segundo piso hacia abajo, que por favor, sin correr, sin empujar, sin gritar, bajemos por la ruta de evacuación ya marcada y vamos afuera al punto de reunión. Si estamos en un tercer piso hacia arriba, por favor, mantenerse allí hasta el término de la alerta físmica y posteriormente bajar por la ruta de evacuación y llegar hasta el punto de reunión. Hay algunas cosas para preguntarle sobre el asunto de la fecha también. Es entendible para algunos que el simulacro se lleve a cabo el día 19, por lo simbólico ya que es para los mexicanos esta fecha, pero algunos nos cuestionamos si esto no hubiera sido mejor, por ejemplo, entre semana, cuando la gente está en las oficinas y es en donde pues normalmente ocurriría por simplemente el porcentaje de tiempo que nos pasamos en la oficina a la semana y en este caso va a ser domingo desde las casas. ¿Cree que la participación sea entusiasta desde los hogares? Tiene que ser, te digo, porque tenemos que entender también que los sismos no avisan. Los sismos no siempre van a ser en un día de semana, en un día laboral y en una mañana. Tenemos que empezar a hacer, te digo, y a practicar ejercicios en distintas horas. Es decir, incluso en algún momento vamos a tener que hacer algún simulacro, te digo, en la noche. Pero creemos que en esta ocasión se nos dio la ocasión de oro, te digo, para poder hacer un simulacro en otras condiciones. Ahora, entiendo que están solicitando registrar los inmuebles en una base de datos. ¿Cuál es la finalidad de este registro y qué pasa si no se hace? Así es. No, no pasa nada. Te digo, esto es simplemente una actitud cívica que estamos pidiendo que la desarrollen. Estamos invitando a registrar los inmuebles en una plataforma que se implementó, que es www.preparados.gov.mx diagonal simulacro nacional 2021, todos juntos. Hasta este momento tenemos ya, en la Ciudad de México solamente tenemos más de 9.000 inmuebles registrados, que nos permite también saber, te digo, cuánta gente de esos inmuebles va a participar muy activamente. Pero estamos también trabajando con las embajadas, por ejemplo, que se encuentran en la Ciudad de México. Estamos trabajando con las unidades habitacionales existentes para hacer los avisos. Estamos trabajando con los mercados. Estamos trabajando con el sector privado en general, te digo, para que se le dé aviso a todos de que participen en este simulacro. ¿Cuál es el objetivo? Es que sigamos fortaleciendo las capacidades de preparación y respuesta. Digo, porque vivimos en la Ciudad Cívica, en cualquier momento podemos tener un simulacro fuerte y tenemos que estar muy preparados. Bien. Dividir la cultura de la prevención y de la protección civil. Reforzar, por ejemplo, la capacidad de las acciones preventivas de comunicación y de respuesta del gobierno de la Ciudad de México. Y, sobre todo, evaluar el funcionamiento del plan de la Ciudad Cívica que vamos a estar andando. Miriam Morzúa, muy buenas noches. Te saluda Miguel Sarmiento. Entonces, precisar, son 2.826 altavoces, las 16 demarcaciones. Y si pudiéramos también precisar para quienes nos están viendo en estos momentos, ¿qué sí tenemos que hacer y qué no durante el macrosimulacro? A ver, primero que son 12.826 los altavoces. Segundo, lo que tenemos que hacer, incluso en este momento, antes de que sea el simulacro, es trabajar, por supuesto, elaborando el plan familiar de autoprotección. Es decir, es un momento en donde podemos estar con la familia, en donde podemos ver y discutir qué pasa si estamos en diferentes lugares, en qué teléfono tendríamos que contactarnos, en qué lugar vamos finalmente a encontrarnos. Y también tomar en cuenta a los adultos mayores que viven con nosotros o están alrededor de un nuestro o las mascotas con las cuales se cuentan. Es decir, el plan familiar, te digo, es una herramienta muy necesaria para poder saber exactamente dónde vamos a estar y cómo nos vamos a contactar. Bien, pues muchísimas gracias por la comunicación, por tomarnos la comunicación, Secretaria de Protección Civil Capitalina Miriam Morzúa. Siempre es importante que la gente esté alerta y pues estas explicaciones nos ayudan para que el domingo nadie se vaya a asustar y estén pues al tanto como deberíamos estar prácticamente todos los días. Muchas gracias.